Venga, así de tiro. 3, 2, 1. Me he jodido el dedo. Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Mi nombre es Aitor Logan y volvemos con Grounded. Siento que no estoy a menudo subiendo vídeos, pero es que cuando estamos todas las tardes en Twitch, ya sabéis, aquí en Twitch Aitor Logan, ¿vale? Os animo a que os unáis al canal de Twitch, que es donde estamos a full. Intento estar siempre quitando, pero me cuesta mucho más ser vacío. Así que era, no me enrollo y sigamos con la serie que está muy chula. Intentamos hoy terminar el base, ¿vale? Y pegarnos con todos los bichos que podamos. Vamos a intentar hacer la menuda de hormiga, vamos a intentar matar a la mariquita, hay que mejorar las armas. Hoy estoy a full con todos los bichos que me puedan encontrar. Me siento muy fuerte, pero eso no quiere decir que gane. Ya lo veréis. Así que nada, sin más preámbulos, como siempre, ya os he dicho, a principio, uniros a Twitch. Tenéis también enlaces de Twitter y Instagram. Nada, os dejo con la serie. Vamos a terminar un poco la base, venga. Ya aparecerán. Lo que voy a hacer aquí es... Crasteos... Las rampitas... A ver, esto... Voy a hacer un porche de... De arcilla. Oh, pues mira. Me parece genial, porque aquí voy a hacer los... Sí, 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 sí. Sí, sí. Voy a hacer aquí lo del agua, la entrada. Me va a venir genial. Vale. Perfecto. 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 Y... Y... Genial. Y ahora... Aquí vamos a hacer... Esto. Lo vamos a dejar aquí construido. Mira, ahí estaría de fábula en el borde. Estaría de fábula. Es esto. Y necesitaba... ¿Qué más necesitaba de esto? Ocho... Y cinco cuerda y seis palos. Vale. Piedras. Vale. Ah, pero no tengo más. Tengo que ir a picar. Vale. He puesto todo lo que necesitaba. Necesito más. Y ahora... Aquí... No sé si hacer una rampita. Sigue lo suyo. No sé si me va a dejar poner rampita. A ver. Porque ya... Este de aquí... Ah, pues sí me deja. Aquí sí me dejas, ¿no? Cabroncete. Vale. Vale. Ahí con más. Y aquí... Haremos ahora... La escalera de... Esto. Y espero que no suban para aquí las arañas. Hombre. Podría hacer una rampita con un puente. Es que no sé si se van a subir. A ver. ¿Dónde estaba? Este. Vale. Para que sea muy finita. Hay que ser doble. No. Ahí no. Aquí. Aquí. Por favor. Te centras. Ahí. Eso de momento. Hay que buscar más arcilla. Venga. Vamos a muchos materiales, ¿eh? Muchos, muchos materiales. Pero inicialmente dientes de león. Pero para hacerme... Voy a ir a la base. A ver. A coger recursos que tengo allí. Voy a ver que me falta para hacerme el hacha de nivel 2. Pero es que aún no tengo para gasear, tío. Es lo malo. Que no tengo para hacerme el hacha de nivel 2. Que eso es la mariquita que me tiene que dar uno de sus recursos de su equipo para poder hacer el hacha de nivel 2. Bombas. Esto. Nada. Esto tampoco va a hacer lo de momento. Y esto también. Me falta esto. El group. Group high. ¿Qué lichis es? Recursos. El group high, ¿qué es? ¿Dónde estás? Group high. Y el group low. Me falta estos objetos. Screaming. Groups. Los groups, ¿qué eran? Los groups eran las mariquitas grandes, ¿no? ¿No? Las larvas. Pero es que he matado ya como 100.000 larvas y no aparece. Eh, espérate. Espera, 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 espera. ¿Gusanos son los groups? Voy para casa. Es que muchas veces los gusanitos, estos que se ven por el suelo, que van por debajo del suelo, lo que no sé es cómo se matan. Pues yo he intentado pegarle de hostias y ni manera. Pero tampoco veo. Ahora. Eh, eh. A ver si sí. Hola, amiga. Hola. Ahí están los malditos gusanos, macho. Lo que me ha costado encontraros, macho. Esto es lo que quería, tío. Este recurso es el que me faltaba. Venga, a ver si vemos más. Madre mía. A ver, un laboratorio voy a por aquí cerca, ¿verdad? ¡Ay, qué pesadilla de bichos! Uy, mira, aquí hay más. Mira, voy a salir bien. ¿Qué te quieres ir a hacer puñetas? Mira, aquí hay un montón. He visto otro. ¿No había otro por ahí? Ha huido. Eh, 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 hola. Vale, con esto ya creo que tenemos más que de sobra. Por aquí tiene que estar el laboratorio. Como siempre, rodeado de amiguitos. Necesito primero, en verdad, el agua. ¿Vale? Eso es primero. Y ahora, me voy a hacer la mesa de trabajo aquí mismo. Grateo, ¿dónde estás? No, utilidades, Warpicks. Vale. Ahí. Vale. Vale, eh, cuatro y tres. Vale, voy por más. Ahí está. Ya que estoy, ponme un poquito. Vale. Venga, me voy a hacer trabajo. Ahora sí. Ahora sí. Lo cual es que, claro, voy a necesitar desbloquear la receta. Pero con esto me puedo hacer un par de cositas. Que ahora es... Teniendo esto, dos de esto y una blanda de ácido, me puedo hacer esta. Que es da veneno, daño y estunea. Y es un arma más rápida. Es una cabeza. Eh... Glándula de ácido, no sé si eran dos. Dos cabezas. Vale. Pero es de nivel uno. La mejorada sería esta. Claro, a diferencia de la que tengo, que hace mucho daño y estunea muchísimo. Esta es muy rápida. Aunque el daño tampoco es que sea menas, pero... El veneno a lo mejor me conviene. Venga. Y voy a guardar... Me lo voy a llevar por decir las moscas, pero vaya. Esto y esto y esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Ahora sí. Esto lo dejamos aquí también. Y esto aquí también. Esto es comida. Bueno, comida pero hay que cocinarla. Si no, es veneno. Uh, buena, buena. Me gusta. Para hacer esta necesitamos ahora esto. Imagino que el veneno contra las arañas no va a ser efectivo. Esto necesitamos cuatro. Tengo tres que le he cogido. Necesitamos también esto. Que tiene que pagar el bombardero. Vale. Vale. Tengo bastante, ¿no? Tengo cuatro, sí. Vale. Más cositas, más cositas de... Necesito eso. Voy a analizar... Por cierto. Cantimplora. ¿Puedo hacérmela ya? Sí. Ah, necesito fibras. Vale. Necesito fibras. Vale, perfecto. Y ahora. Perfecto. Y ahora con esto puedo... Ahora el agua. Voy a hacer un poquito más. Esto. Tengo tres. Vale. Perfecto. Y eso tenemos que analizarlo. Vale. Vale, hay que analizar esto. Hay que analizar esto. Y... Esto... No. Me voy a analizar esto. Perfecto. Venga, vamos a analizar cositas. Superarma club. Ahora puedo hacer... Eh... Super pegamento. Vale. Con eso puedo hacer el super pegamento. Pero vamos a analizarlo para que me desbloqueen nuevos objetos. Eh... Estaría que hay que guardar la aguita. Venga. ¿Qué hora es? Seis y media. Me da tiempo... Para recolecer algo. Venga. A ver. Analiza. Uh, tengo varias cosas que analizar. Voy a analizar... Esto. Que es más... Poco corriente. De encontrar. Vale. Esto ya lo tengo investigado. Muy bien. ¿Esto? Oh, vale. Armadura. Vale. Eh... Y esto. ¿Qué me da? Ya está investigado. Vale. Perfecto. Eh... Con esto ya tenemos nuevas cositas. Vamos a la base. Teor bien en esta. No viene mal tener también dos bases por aquí de partidas. Por si me pilla muy lejos una que otra. Vale. Esto se puede terminar. Ah, ¿y esto para qué sirve? Es multi-station. No sé para qué sirve exactamente. Voy a coger esto mismo con esto y con esto. Ah, es multi-station. Hace... Oh, mola. No tengo mucha hambre. La probaré mañana. ¿Esto se puede analizar? No. Esta... No se puede analizar. A ver. Eh... Cositas nuevas. Tenemos ahora... Nueva armadura. Da máxima estamina. Vale. Muy poquita defensa, pero para la estamina y correr. Y eso estaría muy bien. Y esta es la hiperestamina. Vale. Eh... Aparte también... Cosas nuevas de arte. Utilidades. Tenemos... Este ya sabíamos también fabricar. Ok. Vale. Vamos a dormir. Eh... Bien. Voy con la mochila bastante vacía. Para poder llevarme cojetos. Me hace falta... Terminar... La madera de... Diento de no. Aunque nuestro objetivo va a ser... Subir de nivel las armas. Vale. Eh... Tenemos que coger... Más... Eh... Berries. Vale. Que son las moras estas azulitas. Buscarnos... Matar un explosivo. Que ya es bastante coñazo. Pero que el ácido que tiras es muy jodido. Eh... Tenemos que hacer también... Esta. Que necesitaremos... Más veneno de... De serpiente. De serpiente. De araña. Lo cual es más... Yo tengo una. Esto sí tengo uno guardado. Vale. Que es... Hace... Menos daño. Pero os tunea más. No sé si yo prefiero... ¿Ves? Pero esto es... De la Wolf Spider. Que es más... Cabrona. Vale. Las... Las... Wolf Spiders son mucho más tochas. Bombas. Que también podemos hacer. Que no sé dónde está el hormiguero. El arco. También nivel 2. Que me harán falta también. Los Spiders Chunk. Dos de dientes. Y tarañas. Que es fácil de encontrar. Y el martillo. Eso tengo guardado. Solo me haría falta... Cerezas y esto. El hacha. Aún no tengo la receta. Mmm... No tengo la receta. ¿Qué es el parche? Bueno. Esto da más ataque. Es verdad. El parche da más uno de ataque. Hombre. Pero es que la armadura está muy tocha. Tomes de armaduras. Tenemos unas cuantas. Me quiero hacer la hormiga. Para el tema de fabricar la casa. Que me va a venir muy bien. Que vamos a necesitar más. Creo que estas eran partes. Necesitamos 6. 6 partes. Y... Una cabeza. Ahí está. Mmm... Máxima estamina. Esta era la de... Sí. La de gusanos. Que esto da... Estamina. Pero la de... La de araña da... Mucha más estamina. Lo cual... Aumenta muchísimo más. Me quiero hacer esta. Me quiero hacer esta. La de hormigas. Y vamos a montarnos cuantas hormigas por el camino. ¿Vale? Que nos harán falta... Mucho... Pero todo porque... Viene muy bien para el tema de... De transportar objetos. ¿Vale? Pues almacenar mucho más objetos encima. Mmm... Mmm... Vale. Cabezas. Partes. Partes. Glanderos de ácido que tengo un montón. Y partes. Sobre todo partes. ¿Vale? Me hacen parte un montón. Y... Flechas también. Tengo necesitas flechas. Y también... Nos vendría mal hacer las flechas venenosas. Estaría muy bien. ¿Para qué no quiero gastar esto para hacer la armadura? Eh... El arma. Y casa ahorro. Venga. No puedo salir del tiempo. Venga. Cerramos por aquí. Que se hace de noche. Esto lo que haré es... Porque no me fío de que las arañas suban por aquí. No sé si las arañas podrán subir o no. Haré un huequecito en medio. Y como esto tiene un buen salto. ¿Vale? Pues... Dejaré un espacio entremedio. Con que tenga que saltar. Y vale. Así los bichos no creo que suban por aquí. ¿Vale? Y así se me da con un saltito y así arriba. Vamos en buscar también prioridad de la mariquita. ¿Vale? Y buscar... Piedra... Y arcilla. Así que podemos que nos encontremos por ahí al fondo. Aquí un poquito de champiñones. Me viene bien. Uh... Arañitas pequeñas. ¿Qué dices? Ven, 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 ven. No me vendrá la madre ahora, ¿no? ¡Moscas! ¡No me seáis pesadas! Vale, esto es un poquito de carne. Esta carne lo va a conseguir a comidas crudas si te sentaba un poquito mal, ¿verdad? Sí, se sentía un poco mal. Hay que cocinarle primero, ¿verdad? A ver, venga. A ver si puedo picar arcilla que me hace falta. Un montón, de hecho. Vale. Arcilla, arcilla, arcilla... Arcilla y arcilla. Por ahí veo más. Y me vendría bien esto. ¿La cabeza de esto... ¿Tenía algo dentro? No, 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 no. A ver. Creo que en esta cueva hay algo importante, pero como está la araña ahí, va a ser complicado. Aquí grabar no hay nada, ¿no? Tiene que estar dentro de esa cueva. Lo que sea importante tiene que estar dentro de esa cueva. A ver, ¿esta otra araña no la puedo llevar? ¿Qué me haría falta? No, estas no son. Voy a ver si puedo beber agua. Mato a la araña de la cueva. Que me siento poderoso. Pero necesito agua, tío. ¿Solo hay una? Estoy seguro, dice. Espera, espera, espera. ¡Kipi! ¿Se ha despertado? ¿No se ha despertado? No, no le he dado. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, vea! Hicimos una World Spider. Me vienes de lujo, pero vuelve. ¡Vuelve! ¡No te vayas! Vuelve, me hace falta. Porque su veneno es el que quiero. Me haces falta, pero vuelve. Tío, echan a correr, tío. Y no sé cómo se cancelan las flechas. A ver si... ¿Dónde ha ido? Mira, ahí está. Voy para que se venga un poquito. ¡No me huyas! ¿Por qué huyen, tío? Vaya, por Dios. ¡Oh! ¡Ha atravesado la pared! ¡Aaah! ¡Era difícil! ¡Era difícil! ¡Eh! ¡Oh! ¡Hola, amiguita! ¡Hola! Espérate, voy a ver, voy a coger flechitas. ¡Hola! No te vayas muy lejos, vale. La tengo ya localizada. La tengo localizada. Vale, voy a coger... Más, voy a coger más, sí. Voy a coger 20 por lo menos. No voy a perder de vista. Vamos a hacer un montón de flechas, ¿vale? Tres más. Con 20 tengo ya un montón. Vale. Amiguita. Ah, y encima una larva. Y encima una larva. Espérate, espérate. ¡Ay! ¡Coño! ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Míralo, tío! Se ha olvidado el bloqueo, tío. Vale. A ver. Si me puedo subir aquí... ¡No, no, no te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Está buggeada la animación. Y se queda como... ¡No! ¡No! Aquí viene. ¿Viene? Ahí viene, ahí viene. ¡Oh, oh! ¡No, no, no! Perfecto. Queda ahí. ¡No! Queda ahí. Queda ahí. ¡Que te vayas! ¡Vuelve! 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 ¡Perfecto! ¡Venga, venga, venga! ¡Vuelve! ¡Uy! Esta mina me quedó un poco... ¡Uy! ¡Cuántas flechas me quedan! ¡No las sé! ¡Ah! ¡No! ¡No me quedan flechas! ¡Vale! ¡Vuelve! ¡Uf! ¡Vuelve! 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 ¡No me estunea! ¡Uf! ¡Espérate! ¡Uf! ¡Ah! ¡Me estunea! ¡Me estunea! ¡No estunea! ¡No, no, 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 no! ¡Me has estuneado! ¡Y me he quedado enganchado con un puto césped! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Maldición! ¡Lo teníamos casi ya! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Me estoy listo para comer mi puto! ¡Estoy cansada! ¡He saltado para la izquierda y me he tropezado con un césped! ¡Me he quedado ahí bugueado! ¡Decante! ¡No puede ser! ¡Esto! ¡Terminado! ¡Esto! ¡Terminado! ¡Y esto! ¡Terminado! ¡Y esto! ¡Terminado! Ah, tengo que hacer cuerdas, espérate. Voy a soltar cositas que si no, no me va a dejar. Esto terminado, esto terminado. Voy a terminar el suelo, principalmente, que este me faltaba terminarlo. Ahí está. Y ahora, a ver, voy a soltar cosas de aquí. Tengo que hacer la fogata. Esto ya se me ha podido herir, tío. Voy a dejarlo por aquí mientras. Eso, craftea. Craftea, craftea, craftea. Materiales, esto. Dos y tres. Me basta con esto, ¿vale? Vale, ya empezamos a coger aquí agua, que me vendría muy bien. Aquí pondré champiñones o pondré... ¿A quién vendría bien poner esto? ¿Dónde está? No. En meal prep. Para hacer semutis no me vendría mal. O esto. Esto para coger champiñones cuando salga de casa no me vendría mal. Mira, ya tenemos agua. Uy, qué bien. Ya tenemos agua del tirón. Esto lo vamos a poner aquí pegadito a la casa. Ahí. A ver, así con la E, con la E, con la E. Ah, vale, vale, vale. Perdón, sí, verdad, tienes razón. Es con la E. Hay que hacer un montón de ositas. A ver. Tengo lo del spoilt. Hace falta uno. Uno de estos. He cogido un montón de ositas. No hay crimen mujeres, pero es mejor que nada. Y aquí hay que hacer champiñones. Vale. Eh... Voy a terminar de hacer esto. Redactear. La base. Esto. Y dejamos aquí, digamos, una plataforma para saltar. Y ahora hacemos la escala en condiciones de estar aquí abajo. Más en condiciones. Podemos hacer esto. Esto. Y aquí no me voy a dejar ya construir. Vale. Ahí está. Y lo suyo es que esta la dejé un poquito más o menos cuadrada, ¿no? Y la escalera tiene que ir aquí. Ahora sí. Ah, sí. Quiero la escalera, ¿vale? Ahora puedo agarrar esto. Y esto. Ahora sí puedo. Leche. Madre mía lo que me ha costado. Vale. La idea es venir. Aquí hace un traguito que es lo que quería. Venir y pegarle un saltito. Así ningún bicho, hormiga o eso, sube por la escalera. No sé si suben o no, pero prefiero que no suban. No, no te vayas. 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 Muy buenísimo. Bien, bien. Cuidado. Vale, vale. Con cabeza. No te vayas, no te vayas, vuelve conmigo, no, no, la estamina, la estamina, la estamina. La estamina. Vale, ven, 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 ven. Sígueme, 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 ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde estás? Estamina, estamina, no me caen balas. No, 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 no. Puta madre que te parió. No, 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 no. voy a copiar esta mina Recupera Tamina Se me acaban las flechas y tendré que ir de cabeza. Se me acaban las flechas. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por aquí! ¡Ve! ¡No, no, no, no! ¡No te recuperes! ¡No te recuperes! ¡Sí! ¡Me le iba a liar otra vez! ¡Por favor! ¡Muérete! ¡No tú no! No quiero ningún problema. A ver, no he dejado... He cogido todo, ¿no? Con esta pieza termino la escalera. Ahí está. Esto sería así. Subo un poquito y un saltito. Y así evito que algún insecto bien deseado venga para aquí. Seis. Son muchas. Necesito hacer... Vale. Un poquito de esto primero. Y... Vale. Hay que ir pensando en terminar la base, que está un poquito tal. Necesito muchos dientes de león que me pillan muy lejos. Ahí tengo otro. Vale. Vale, perfecto. Tenemos tres cositas para analizar. Esto que me da... Derrick Jack. Vale. Y... Algo para... Suffolk Bombarder. Vale. Ahora vemos qué es. Esto que me hacía falta. Con esto podemos hacer ya... Vale. Decolación. Y lo mismo que lo otro. Y con esto podemos hacer... Sí, lo mismo. Ya teníamos aprendido esto. Pero ganamos un poquito de tecnología. Eso me gusta. ¿Cuántas tecnologías tenemos ya? Mmm... 120, poquita. Hay que hacer las misiones. Esto que es comida. Ya ves. Hacemos así. Un salto. Y ya estamos en casa. Vale. Voy a hacer primero... El pegamento. Pegamento, pegamento, pegamento. ¿Vale? Ah, es que claro. No me cae bien. A ver. Deja esto aquí. Esto y esto. A ver, cógelo. Ahí está. Y voy a hacer otro. Vamos a hacer... Me da para hacer tres. Creo que sí. Uno. Dos. Y tres. Vale. Y ahora. Reparamos. Ahí está. Reparar. Reparar. Y reparar. Perfecto. Almudra reparada. Que esto no está equipado, ¿ves? Ahora sí. Ahí está. Vale. Perfecto. Eso por aquí. Y ahora. Oh, ya tenemos esto. Ahora sí. H de insecto nivel 2. ¿Ves? Necesito el caparazón, tío. La cabeza de... La Lady. Ladybug. Vale. Piernas de esta tengo tres. Por lo cual, bien. Y de arañas tengo. Para hacer el martillo no tengo. Para hacer esto... Todavía no. Y la espada de agra tampoco. Vale. A ver. Si puedo hacerme las armaduras. Damos un montón de estos. Dos de hilándula. Y esto. Vale. No sé si he gastado mucho de esto. Necesitaba 11, ¿no? Sí. He gastado un montón. Ahora sí que necesito otra vez matar pulguitas. Tiquísimo. A ver. Necesito eliminar cosas. Esto. Vamos a por... Madera. Venga. Eh... Cosas que también podría construir aquí. Vendría mal. Mal no. Bien. Viene bien. Es el depósito de agua. Lo de la nuez. Es para que aparezca el sap en el... ¿El sap? ¡Ah! ¡El sap! ¡El sap! ¡El sap es la savia! ¡Claro! El sap es savia, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Dónde estaba el ese? ¡Lo perdido! ¡Claro! El sap es savia. ¡Ah! El sap production, claro. ¡Uh! ¡Mmm! Vale. Esto mientras hacerlo primero. Un contenedor de agua no me vendría mal. No es muy grande. Lo podría poner aquí. Vale. Eh... Dos cuerdas. No tengo mucha fibra ahora, ¿no? No. Dos cuerdas, pero tres de estos que tengo por aquí. Dos... Tres. Vale. Vale. Eh... No me vendría mal también hacer... Esto... Para guardar cositas. Pero ahora mismo lo estoy construyendo todo. Y... Esto entonces está muy bien. Y aparte es barato. Y puede ir aquí. Ah... Vale. Creo que se para donde va. Vale. Ya creo que se donde va. Ya creo que se donde va. Eh... ¿Uno? Y es una... ¿Cabezera? Perdón. No. Mandíbula. Mandíbula. Es una mandíbula que tengo por aquí. Vale. Y sé exactamente donde va. Eh... ¿Cómo voy de inventario lleno? Vale. Vamos bien. Venga. Vamos a coger... Agua no hay, ¿no? No he fijado. No hay agua, tío. Y esto... Sí que tiene ese. Ya lo sé. Cisti. Cisti era sediento. Esto va aquí. ¿Verdad? ¿Craftear? ¿No va debajo? Ah, pues pensaba que iría aquí. Tiene que haber alguna más cerca aquí de casa. De las raíces. Vale. Esto... Primero. Esto... Tengo que construirlo. Y a ver. Sigamos. ¿Qué me queda? Esta ventana. Vale. Y... ¿Ese está terminado? Este... Plataforma. No está terminada. Sí. Está terminada. Ahí está. Y que me falta ya hacer el suelo. Me queda todo este lado. Vale. Hay que hacer... Cuerdecitas. Y hacer un montón. Esto... Yo creo que con eso... Tendremos el suficiente. Esto también... Términalo. Lo voy a poner como spawn. Ahí está. Eh... Esto me falta cuerda. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Mmm... Ah, vale. Aquí esto... Pero aquí puedo llenar. Está para depositar. No. No se llena. ¿Cómo es? Ahora. Vale, vale. Con el tabulador. Ahí vamos llenando. Perfecto. Ey, ¿por qué no sale más agua aquí, tío? Ya sea. Y luego para llenar... Vale. Con el tabulador y la... mantido pulsada. Sí, es verdad. Eso estaba listo. Esto está listo. Me llevo estos champiñones. Y esto es lo que cosa. ¿Cómo se repone? ¿Se puede reponer con esto carne o algo? Mmm... No. Tarda mucho. O se tiene que regar. No lo sé. En el otro lado no aparecían, tío. Esto voy a dejar por aquí, anda. Mmm... Voy a dejar también esto. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué quitaba hojas secas? ¿Por qué quitaba esto, tío? Ah, sí. Para hacer la armadura, creo, ¿no? La hormiga. A ver... La hormiga. Tengo nueve. Faltarían dos. Ahí está. Vamos a hacer la armadura ya de hormiga, por fin. Empezamos con la cabeza. Mmm... Equipar y crastear. Equipar y crastear. Y son seis partes. Seis partes, que es lo que me falta, ¿verdad? Sí. Seis partes, me falta. Me faltan seis partes. Eh... Eh... Vamos a dejar esto en su sitio. Y ahora venimos por esto. Esto lo voy a dejar aquí. Esto para aquí. Y esto para aquí. Esto vuelve a su sitio. Hacemos huequecitos. Y voy a llevar las dos armaduras. O... Tengo que hacer el maniquí. El maniquí me vendría muy bien para... Lo voy a dejar por aquí los maniquíes para distirme rápido. Vale. Ya con esto puedo llevar más cosas encima. Mmm... Agua sí quisiera ver. Vale. Vamos a ver. Mmm... Venga, veis. Voy a traerme ya hojitas y eso. Voy a poner aquí... Grasteos. Base. Muros. Vale. Vamos por... Ladybug. A ver si lo conseguimos matar. A ver, ¿cuántos puedo llevar ahora? Por cierto. Cinco. Seis. Siete. Joder. Diferencia, eh. Con diferencia. Con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Agua, arimo, no hay tío. Vamos a buscar a Ladybug. Así que... Sería esto y esto. Vale. La armadura de la tosita. Y... A la vuelta pillamos todos los dientes de león que podamos aquí. Mira, aquí estoy viendo. Árbol va. Paso de vosotras. Voy a coger primero esta de aquí. No se me vaya a perder. Vale. Uno. Dos. Tres. Y... No hay más. Era estas. Música de Yumanji. Uno. Cuatro. ¡Uy! Me cago en la leche. Me cago en la leche. Corre. Corre, corre. Me bugueo, tío. ¿Ves? Me bugueo, tío. Cago en su madre. Tres. Uff. No subirás, ¿no? Eso yo esperaba. No subirás. Cuídate. Cuídate. Si lo puedo, lo mato ahora. Dos. Si te quedas ahí bugueada, perfecta. Quídate ahí un minutito. Quídate ahí un minutito. Sigue. Sí. Mírame los ojos. Ahí. Mírame los ojos. Ahí. Ahí. Preciosa, preciosa. Eso. Posa para mí. Vale. A ver. Cuídate. Un minutito. Ahora. Uno. Vamos. Otra. Mira, mira, mira. ¿Cuántos ojos tienes? Tienes uno ahí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Precioso, precioso. Aquí. Toma, mira. Ahí. A hacer puñitas. ¡Hala! Perfecto. Recupero las flechas. Dame un cuarzo. También habría que reparar... Esto con otra cosa, ¿verdad? Esto se repara con cuerdas. Vale, por favor. Y esto... Vale. Para que podáis dejar que se rompa. Vale. Pero se hace igual. A ver. Quintamos cuatro de estos. Esto lo puedo hacer en verdad. Espérate. La daga... No, la daga no. Oye, ¿puedo hacer el arco dos? Es verdad. Puedo hacer ya el arco dos. El arco sí lo puedo hacer. Dos... De estos. Dos de esto. Y dos de esto. Puedo hacer ya el arco nivel dos. ¡Oh, chaval! Crastear y equipar. ¡Claro que sí! A ver. ¿Dónde está el arco? Es que a diferencia de este... ¡Wow! Más daño. Muchísimo más daño. Vale. Pues este ya... Trash one. Ahí está. Ahí. Tenemos ya el arco de nivel dos. Hasta ahí. Bien. Armas las voy a dejar por aquí. Comida por aquí. Vale. Toda la izquierda y toda la derecha. Esto... Ah, sí. Perfecto. Voy a dejar a ordenar de esta manera, ¿vale? Voy a hacer... Y flechas... Flechas... Y flechas... Me voy a hacer un poquito más de flechas. Eh... Comida. Comida. Voy a comer las setas porque tengo un montón. Y vamos a buscar a la mariquita. Necesito la mariquita. Agua. No sé por qué ahora no aparece agua aquí. Y esto... No sé por qué tampoco respawnean. Me voy a llevar un cuarzo porque la espada está bien tocadete. Y esto se repara con... No, no. Eh... ¿Dónde está el cuarzo? También me haría falta hacer un poquito de cuarzo. Porque la espada... Ahí. ¿Para reparar? Sí, un poquito de cuarzo. Me voy a llevar uno por si las moscas. Vámonos. Por cierto, no te lo olvides. Y no te preocupes también matar hormigas. Ah, espete. Esto no lo he puesto ahora en... Ah, vale. Necesito agua. Que en serio, ¿por qué no sale agua ahí, tío? Que llevo un rato sin aparecer agua. Veo al zumo, que está por aquí el zumito. Que debe haber algún... Debe haber zumo ahí. Mmm... Un poquito de... Vale. A ver... Zumo... Zumo... Vale. Solo caben dos como máximo, ¿no? Vale. Y los... Eh, no. Ahí está. Perfecto. No veo más zumo, ¿no? Venga, vamos a buscar a... A la mariquita. Mariquita... 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, comentar, compartir y suscribiros para mejorar el canal. Mi nombre es IzonLogan y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Chao.